¡Esto es Carámbulo! ¡Eso! De arranque la música de Polémica porque lo he dejado... Los he dejado ustedes con la expectativa sobre lo que va a decir Pedro de Manuel Barreto. Y después quería yo decir algo de Barreto también. Claro, a mí me parece que, primero, él ha jugado a su estilo. Él tuvo una búsqueda de partido como venía haciéndolo y que haya sido Alianza en Matute no le cambió ni un poquito el plan que suele tener. Eso me parece meritorio, está bueno. Está bien que el rival ni el contexto le hagan modificar lo que venía haciendo en el Gallardo, por ejemplo, ante cualquier rival. A mí me parece que está bien. Pero tiene dos cosas que no resolvió. Primero, que ya venía pasando últimamente a Cristal. En los cierres de los partidos la venía pasando mal. Hay que ver nada más cuántos goles Cristal ha recibido en los cierres de los partidos, en los últimos partidos. No son pocos. Manucci... San Martín, Manucci. San Martín. Alianza Universidad le genera una que la sacan de la línea. Que no es gol de casualidad. O sea, van cuatro partidos en los... Los cierres son malos. Hay algo... Sí. A mí una vez un técnico me comentó, sorry que te interrumpa, porque le estaban haciendo muchos goles en el último minuto. Era como una tendencia que les estaba preocupando. Y en el análisis descubrieron que las prácticas las estaban terminando muy distendidos. O sea, que entrenaban muy bien, pero en los últimos diez minutos bajaban el ritmo y terminaban haciendo una cosa muy ligera hacia el final. Es una fórmula. Y decidieron, a partir de ahí, terminar los entrenamientos al 100%. O sea, terminar arriba. El entrenamiento se acababa muy arriba. No, no, no... Ni siquiera estoy atreviéndome a dar ni siquiera un consejo. Estoy contando una anécdota de alguien que me dijo, me hacían goles en el último minuto. Empecé a mirar por qué. Y una de las cosas que encontré es que los entrenamientos, los últimos diez minutos terminábamos con tiros al arco, pero sin ninguna presión. Te digo algo. O sea, claro, exacto. O sea, con tiros al arco, es como a veces el programa que acá lo terminamos con chistes. Ya. O sea, a veces la última parte del programa, toda la parte es más o menos intensa en términos de análisis y de repente terminamos matándonos de risa. Bueno, ese técnico concluyó que sus entrenamientos terminaban con tiros al arco, pero sin ninguna presión, relajados los jugadores. Y lo cambió. Y a partir de ahí le dejaron de hacer goles en el último minuto. Bueno, hay un hecho concreto, es que en los últimos partidos, en los cierres de los partidos, Cristal en el último tiempo ha tenido problemas en el cierre. Hayan sido goles o no. Muchas veces fueron goles. Y entonces, por ahí entiendo cómo es que Alcaterra la saca de atrás con el equipo metido atrás. De repente había esa idea, ¿no? Estamos... Hay que cuidar el cierre. Por eso el equipo al final contra Alianza y Matute estaba metido atrás. Por eso estaba muy largo el equipo. Por eso Herrera estaba por allá. Es más... Entonces, ahí de repente... Si tú tenías que analizar en la previa, y yo te decía, va a haber un gol en el último minuto. En el último no, pero en los últimos minutos. ¿De quién era más probable que hubiera un gol en los últimos minutos? Sí, apostaba... Apostaba que... O sea, podía apostar que Cristal lo recibe y que Alianza lo hace. Porque Alianza, por el contrario, tiene cierres muy buenos. No. Remates de partido muy buenos con goles. Que le ha significado puntos. Hay una estadística importante sobre esos cierres. Revisemos goles. O sea, minutos. Los minutos en los que alianza. Pero no nos vayamos muy lejos. Al final. No nos vayamos muy lejos. En la equipa. Con Huancayo y en Comercio. O sea, con mirar las últimas cinco fechas, ahí encuentras una tendencia sobre los últimos minutos. Para mí la crítica es esa, ¿no? Que de repente Cristal no pudo solucionar un problema que era evidente. Y lo otro viene párrafo aparte. Y como es facilista hablar de Herrera, lo he dejado para después. Quería añadir, porque tampoco se puede no mencionar, que Herrera creo que demostró, lamentablemente, que no estaba para jugar. Porque... Y esto afecta a lo del miércoles. Mucha gente decía, el miércoles si Herrera no juega, ¿quién hace los goles? Se puede pensar libremente en eso, ¿no? Pero entró y entró... Tú puedes entrar falto de fútbol. Porque está falto de fútbol. Pero no puedes entrar dormido. Y Herrera, ante ese pase de... De... Ya había... Ya había perdido una parecida. Ya había perdido una parecida. De otro, no de Calcaterra. Y entonces, Michael, si Herrera entra tan dormido, es dar ventaja. Y yo creo que ahí sí faltó lectura del jugador que tienes en el banco para saber que de repente no estaba para jugar, por más que tenga 40 goles en el año pasado. Porque, te digo, Michael, no fue a la jugada. O sea, es como nulo. Es como que estuviese yo. Yo tampoco voy y de repente no llego. Claramente el cambio de Herrera no funcionó. Pero decir que por esos 10 minutos de partido, cuando Alianza además está en su mejor momento, varios jugadores de Cristal en ese momento bajaron su rendimiento. Varios. Sí, pero no fueron nulos. Herrera fue nulo. En esa jugada en particular. Pero esa jugada, Michael. Pero determinar por esa jugada que Herrera no está simplemente cuando le dieron el alta médica, le dieron el alta física. No, está bien. La semana no se volvió a sentir por esta ansiedad de querer volver a jugar. Hay todo un grupo que trabaja día a día y que lo está viendo día a día desde hace 5 meses. Claro, eso me parece que es clave, pero... Nosotros no tenemos la información del entrenamiento de Herrera del día a día. No es igual el entrenamiento que los jugadores. Ya, pero a ver, una cosa. Nos estamos olvidando de algo. ¿Qué edad tiene Herrera? No sé. 31. 31, 31. Ya, no es lo mismo recuperarte de esa edad que recuperarte cuando probablemente tienes 24 o 25 años. Eso primero. El ritmo de partido. Está bien, pero es que el ritmo de partido... 32. El ritmo de partido es otra cosa, es distinto. Entras a un partido que está caliente, un partido en el que todos están a un ritmo y tú entras, él lo sabe mejor que yo, entras, por más que entres con toda la mejor intención del mundo, primero lo tienes que ubicar. Claro. Y lectura de juego, o sea, porque tú puedes tener falta de distancia si quieres. No me cabe ninguna duda. Es más, me la juego nuevamente. A que si le preguntan a él si él vio o sintió que venía Beltrán, yo te aseguro que le voy a decir que no. Pero es un error, pues. Pero es un error. Está bien. Pero, ¿eso qué significa? Que no estaba totalmente metido en el partido. O sea, él entra en un partido en el que no termina el ritmo. Ahí hay varias cosas para analizar. Pero déjame decir, es que quiere decir una cosa de Barreto, que también hay que reconocerlo, porque se lo quiero reconocer. Él planteó bien el partido. Yo coincido. La estrategia de Barreto fue muy buena. Ahora, como él dice, y estoy de acuerdo con Diego... Lo que venía haciendo últimamente está bien. Bien. Cuando él intenta decir que Cristal, o sea, como diciendo, bueno, Alianza mete el gol y Cristal tendría que haber ganado. Bueno, ese es un análisis con el que no estoy de acuerdo. Pero, en fin. A lo que quiero llegar es a esto puntual. La eficacia y otros registros ofensivos son también parte del análisis y del fútbol. Y eso, que generalmente tiene Cristal, no lo tuvo ayer. Entonces, eso también hay que mencionarlo. ¿Cuáles fueron las ocasiones más claras de gol que tuvo Cristal? Una de un tiro libre, me parece. Y luego un pase largo a Palacios. ¿Y qué otra más? Y la del palo. Y la del palo de Palacios. Una muy buena jugada. Listo. La única, probablemente. La única jugada hilvanada, digamos. Después, un tiro libre. ¿De acuerdo? Un pase profundo. Y un pase en profundidad. Entonces, Alianza también... Ojo. Alianza tuvo el mérito de no dejar a Cristal elaborar. Pero Cristal se ha visto, digamos, enfrentado a retos más complicados de los cuales ha salido jugando, hilvanando. Y es algo que no tuvo. Ni siquiera de tres cuartos para arriba. No es solamente que lo meten por los 40 goles. No es Tolivares. Palacios se había fallado un gol solo. Por cierto, había un desgaste involucrado en Palacios que no había estado tan fino de cara al gol como otras veces. Es parte, por eso. Y la coyuntura también te lleva a decir, necesito un 9. Yo, yo, yo... Lo tengo apto a Herrera, me la juego por Herrera. Yo entiendo... O sea, insisto en lo que dije. Yo lo hubiera puesto a Herrera diez minutos antes. O sea, la tentación de tener a Herrera listo es muy grande y entiendo que ha hecho buenos entrenamientos. A partir de hacer buenos entrenamientos fue al banco, lo llevaron, tuvieron la paciencia y dijeron... Bueno, ya está listo. Yo siento que hay dos cositas que no son menores. Conociendo a Herrera, y lo conocemos, Herrera sentía que tendría que haber jugado más tiempo y estaba muy fastidiado en el calentamiento. Incluso en un momento se le acerca a Barreto y él piensa que se le va a acercar para decirle entra y le dice cinco minutos más. Y Herrera como que se queda al mediano del preparador físico y le dice, ¿qué ha quedado? Va el preparador físico a preguntarle a Barreto y lo hacen hacer dos alardes más o menos fuertes y ahí le dice, ya está, y ahí lo llaman. O sea, hubo como una presión hasta indirecta de Herrera. Este, yo... Yo estoy... Yo tengo la sensación de que Manuel no estaba convencido de ponerlo. O sea, ¿tú crees que Herrera entró primero... O sea, digamos, entró con una... Si quieres, inconscientemente molesto con la postergación de su ingreso. Exacto. Y Manuel lo dice en la conferencia. La recomendación de los médicos era que juegue 25 o 30 minutos y lo decimos poner 13. Yo creo que Manuel tampoco estaba convencido de hacer el cambio. Pero hay ahí todo... Es más, la primera vez que se acerca Barreto a conversar con Herrera desde la tribuna de Cristal, que estaban al lado, hay todo un grito como de algarabía por la conversación. De ahí pasan tres, cuatro minutos y recién lo llaman. Eso es un factor, un detalle, pero que suma. Yo creo que... Y Herrera, además, ya ha dado demostraciones en lo previo de que cuando está fastidiado, cuando está... Incluso Salas lo suspendió tres partidos en algún momento por una mala actitud, tiende a fastidiarse. Es un jugador sensible. Eso es lo primero. Y lo segundo, que yo creo que Herrera entra en el momento más difícil del partido porque ya se estaba jugando más en campo de Cristal que en campo de Alianza. Herrera le hubiera servido más a Cristal en los momentos en los que Cristal estaba jugando volcado en campo de Alianza porque Herrera lo mejor que tiene son sus movimientos dentro del área. Herrera casi no estuvo en el área de Alianza. De hecho, las dos pelotas que pierde son fuera del área. Entonces, acá viene mi reflexión. Yo estoy más inclinado a lo que dices tú, que Herrera no está para jugar. Pero si estuviera para jugar y la decisión es que juegue Herrera, yo creo que está para jugar de inicio y no entrar al partido. Por lo que dice José, por lo difícil que es entrar al partido y porque además es más probable que Cristal lo pueda poner a Herrera de cara al gol en el inicio del partido que en la parte final del partido. ¿Me explico? Pero ahí está presentando una contradicción. Si tú tienes dudas de que un jugador puede estar listo médicamente y físicamente pero no sabe si tendrá tal vez el timing necesario y lo pones de arranque, estás sentando una contradicción. No, ¿sabes por qué? Estás sentando una contradicción. ¿Sabes por qué no? Yo, al menos, solamente en ese extremo, déjame decir esto. Y yo creo que no porque si tú haces eso y el plan no te sale tienes lo que del fútbol se llama capacidad de reacción. Si lo metes en los últimos 10 o 15, ya no puedes reaccionar. Pero José, tú tienes que empezar el partido con lo que te genere más seguridad. Bueno, hermano, un jugador que te ha metido hasta hace poco 42 goles algo de seguridad que no se puede haber olvidado. Vuelvo a lo que dije al inicio. Yo estoy más inclinado por pensar que no está para jugar. Y si no está para jugar, no lo saco ni entre los 18. Pero si finalmente la decisión es, oye, bueno, tuvo este primer partido, el debut no fue de los mejores, pero míralo, de repente hoy día han hecho reducido y Herrera ha metido 5 goles en reducido. Pero escúchame, ¿no es extraño que digamos esto cuando el mismo Barreto dice que ya hay un parte médico que le da de alta, que ya hace un mes y ya está para jugar? Lo que es imposible, José, lo que es imposible de saber, por más entrenamiento que hagas... En el entrenamiento, Herrera, a ver, yo te hago una pregunta. Es más, contás acá que tuvo un partido amistoso y que metió 1 goles y todo. Si Herrera para esa pelota, si Herrera, vamos a decir que Herrera pone el cuerpo, para esa pelota. Y Beltrán llega a mil, como venía Beltrán. Se lo lleva puesto. ¿Se lo lleva puesto o no se lo lleva puesto? Sí, se lo lleva puesto. ¿Está Herrera para ese choque? Probablemente no. No sé. ¿Está dispuesto a asumir ese choque? Ok, mentalmente. Mentalmente pues, o sea, hay una reacción natural cuando viene 7 meses sin jugar, que te dice, o sea, es hasta de conservación, o sea, vengo de comerme 8 meses sin jugar y viene un camión como Beltrán atrás, lo evito. Es natural. Ahora, vuelvo a lo anterior. Uno no ve los entrenamientos de Cristal, no tiene la información del detalle. Más o menos te enteras de lo que pasa, de quién está bien, quién no está bien, pero yo me pongo en un escenario. Hoy entrenaron. Si Herrera entrenó, hizo el reducido, metió 5 goles, está volando, está de nuevo con ganas de jugar, para mí, o lo pones a arrancar o no lo pones. Yo creo que estamos siendo muy radicales con 13 minutos de un partido donde Cristal está en su peor momento del partido. Yo lo que no... Un detallito, que no me parece menor. El último cambio ofensivo que tenía Cristal en banca de Herrera. Había entrado Santoval, había entrado Lobato. Porque quedaba Pretel, Loyola y Reboreo. Quedaba Pretel, Loyola... Esa es la pregunta que iba a hacer. Según el de venir del partido, no sé si merecía un cambio. Bueno, pero entonces ¿por qué sacó a Palacios? O sea, bajo esa premisa no tendría que haber sacado a Palacios. De repente entendió que el partido pedía otras variantes ofensivas. ¿Pero pedía una variante del partido para Cristal? Porque el que no siente que está para jugar ocupe el lugar de Herrera con otra posibilidad ofensiva. O sea, lo que yo no entendí es esta lógica de primero pongo a... ¿Quién entra por Palacios? Este... Loba. Entra Loba por Palacios, Ortiz, Cristófer... Y a los cinco minutos cambio eso para poner Herrera y saco Ortiz, que estaba haciendo un muy buen partido. Este... Esa parte no la terminé. Ahora, yo creo que nos estamos olvidando de algo también. Porque Manuel dice, yo busco ganar el partido. Pero el cambio... O sea, la pregunta inmediata es, ¿por qué sacaste a tu nueve? Si tú estabas buscando ganar el partido, ¿por qué cinco minutos antes sacaste al nueve, que era Palacios? Y después hay como una contradicción, ¿no es cierto? Entre el sacar al nueve y poner un volante, y a los cinco minutos sacar un volante y poner un nueve. Y él, en la conferencia de prensa, dice, nosotros intentamos buscar ganar el partido, que estoy seguro que fue así, y por eso pusimos Herrera. Pero la repregunta quizás era, ¿y cinco minutos antes que ya no lo querías ganar? Sacando un delantero y poniendo un volante, ahí hay medio de una contradicción. Puede ser... Voy a tratar de entenderlo, coincidiendo contigo en muchas de las cosas que dices. Sintió que Palacios había dado todo, que ya el partido Palacios había terminado, pero no quería darle Herrera esos veinte minutos. Sentía que no eran veinte minutos. Porque eran muy largos, puede ser. Sintió que era muy largo, puede ser. No. 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 No.